Eva, cierto que para otras culturas es Lilith, que es la mujer perversa, Eva es la primera figura que nosotros tenemos de madre. La madre es la que está, la que transmite la lengua, creencias, culinaria, valores, estética. Esos son mujeres independientes que comenzaron a abrirse al mundo independientes de un varón. El asunto es que en Antioquia son más importantes las madres y las mujeres que los hombres. ¿Por qué no hemos llegado a la presidencia? Porque no hay gran cosa de ser presidente en Colombia. ¿Sí o no? No hay gran cosa de ser presidente en Colombia. ¡Mucho! 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 Gracias por ver el video.